Este parece un lugar tranquilo, pero mientras grabo las olas de la costa norte de la región del Maule, todas las personas que me acompañan están nerviosas, porque todos estamos aquí por la misma razón. Pero creo que me estoy adelantando un poco. Volvamos atrás, 24 horas atrás. Porque aquí es donde comienza este viaje, en el terminal de buses de Concepción. Vamos camino a Talca, donde nos espera un amigo de mi novia, Ivonne, de la universidad. Luego de Talca tenemos que llegar a Bichuquén, y ese es solo el comienzo de esta aventura. Todo comenzó el año pasado, cuando Pato, ex compañero de Ivonne, le contó que se postularía como alcalde de Bichuquén. Y pasaron los meses, llegaron las elecciones, y finalmente decidimos viajar a cumplir con nuestro deber cívico. Además, el viaje nos iba a servir para relajarnos un poco y descansar. Después de más de dos meses en cuarentena, creo que lo necesitábamos. Yo traje la cámara para grabar el paseo, y porque este es nuestro primer viaje junto fuera de la región. Pero fue en este momento que pensé, ¿qué tal se graba un pequeño documental? No se diga más. Voy a documentar este viaje y le voy a poner un nombre llamativo, fachero, como este. O algo similar. No se, digo, para ver si a alguien le llama la atención por el título, por último. Nos bajamos en Talca. Ahí nos pasó a buscar Víctor, otro amigo de la universidad, quien nos llevaría a Bichuquén. Llegamos de noche a la sede del comando electoral, compuesto principalmente por amigos cercanos y familiares. Se respira la tensión, la incertidumbre. Nosotros somos espectadores en estas tierras vecinas. Bichuquén, sobre todo en este sector, es tremendamente silencioso. Entramos a la casa de los papás de Pato, a los pies de la sede. Aquí es donde nuestro candidato creció, junto a sus hermanos, junto a su familia. Nos recibieron con una hospitalidad acogedora. Aprovechamos de tomar tecito y descansar un poco, luego del viaje en bus, y posteriormente luego del viaje en auto. Esta noche se reúnen los apoderados de las mesas electorales, quienes deben asegurarse que el proceso se haga de forma ordenada y que nadie haga trampas con los votos. La mayoría son hombres mayores, mezclados con los amigos más jóvenes de Pato y nosotros, los treintones. Víctor nos pregunta si estamos cansados, que pensando en nosotros arrendaron una cabaña para pasar la noche. Toda una casa para nosotros, pero mañana también sería un largo día y teníamos que descansar. Pichuquén es una comuna lacustre. Las mañanas son húmedas y frías en esta fecha. Se siente en el aire que hoy será un gran día. Me siento feliz. Ivonne también se siente feliz. Vuelve a buscarnos Víctor. Esta vez para llevarnos al local de votación, en la localidad de Yiko. De verdad que extrañaba salir y grabar en otro lugar. Cuando llegamos, recordamos que no teníamos lápiz azul para votar. Una obligación. Cosas que pasan a última hora. Por suerte uno de los apoderados de mesa del comando de Pato nos prestó. No me dejaron entrar con la cámara pero no hubo drama. Nos demoramos con suerte 5 minutos. Y nos encontramos con esta señora que tenía la misma bufanda que Ivonne. Ahora nos vamos al centro de Vichuquén. Víctor ha sido todo un guía turístico. En el centro nos juntamos con Pato, visiblemente nervioso, junto a parte de su equipo. Esta comuna tiene por todas partes un aire colonial. Esto, sumado a la cercanía de la localidad de Kelarre, le entregan al ambiente un tinte místico. Un par de cuadras más arriba y un centro de votación. Se nota que es un día movido en el centro de la comuna. Luego de mucho rato, un carabinero sospechó de mi cámara y nos pidió amablemente retirarnos. Vamos de camino a una cabaña en la costa, escondida entre los cerros y quebradas. Acá pasaremos la tarde y haremos hora para el recuento de votos. Esta vez no nos vinimos con Víctor, sino con su familia. La idea acá es hacer un asado y almorzar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y bueno, acá es donde empezamos. Aunque este sea un lugar increíblemente relajante, todos nos sentimos un poco nerviosos. Comimos empanadas y asado mientras veíamos las noticias sobre las elecciones. Así entramos en la recta final. Volvimos a la sede del comando, esta vez más temprano. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Cayó la noche y las mesas de votación comenzaron a cerrar. Nosotros tan bien nerviosos intentamos distraernos, tomando fotos y videos. Como a las nueve de la noche, ya se comenzaron a ver los resultados de las primeras votaciones. En la casa de los papás de pato no había nadie, así que nos pidieron bajar y prender fuego. Así que, por supuesto, no nos negamos. Al menos aquí estaríamos calentitos mientras veíamos las noticias. Esto nos trae a la recta final. Pasando del 50% de las mesas, los resultados son casi parejos entre dos candidatos. Patricio es uno de ellos. La tensión va creciendo a cada segundo. Los amigos de pato, que llevan semanas trabajando pensando precisamente en este momento, se encuentran en el clímax del estrés. En las últimas mesas, los resultados se deciden literalmente voto a voto. En la 1M, sacaste la 90, romántica, 20... Pero de pronto, restando solo una mesa para cerrar, los resultados eran claros. Y de pronto, todo el estrés desapareció. Y fueron a buscar a pato que, nervioso, se había ido a caminar por ahí y había desaparecido. La abuela, abuelo, abuelo. No puedo negar que toda esta parte de la escena me emocionó bastante. Luego de los abrazos, salimos en caravana a recorrer el pueblo. Nos encontramos con mucha gente en el camino. Víctor brillaba de felicidad. Nos comentaba que las banderas que flameaban los vehículos, las hicieron ellos, a mano. No me imagino lo felices que deben de sentirse tras ganar una votación. Luego de meses de trabajo. Pareciera que todos estaban felices en Michuquén. La caravana medía por lo menos un par de kilómetros. Era enorme. Cuando por fin volvimos a la casa de pato, todos eran abrazos y felicitaciones. Nosotros teníamos frío, así que fuimos en busca del fuego. Este es oficialmente el primer discurso de pato como alcalde electo. Agradecerle por estar acá todos, por habernos acompañado. Por haber creído en esto que estamos realizando. Quiero dar las gracias en primer lugar a toda mi familia. Que desde el primer día que decidimos hacer esto nos apoyaron. Mi hermano, mi pareja, mi papá y mi otra familia que también pasó a ser mi equipo de trabajo. Muchachos que desde el primer momento dijeron sí, yo creo en el pato, yo creo en esto que vamos a hacer. Y se empezaron a atrever a todo esto. Luchamos contra todo. No teníamos radio, no teníamos políticos que nos acompañaran, no teníamos nada. Pero armamos de corazón algo que buscaba el bien de la comuna. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo, gracias a la familia. Así que, un saludo a todos ustedes. ¡Salud! ¡Muchas gracias a todos! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! Luego de eso estuvimos despiertos toda la noche. Teníamos que viajar en la mañana. Son las seis de la mañana. Siendo las seis de la mañana después de que ganó Patricio Rivera. Ya ganó. Mira, seis de la mañana después de siete meses. Este es un mensaje para él, no es para el público ni para nosotros. Para Patricio. Patricio, ganaste. Patricio, ganaste. No, no. Patricio, lo único que puedo decir es admiración, no más. Por el anivo, por la persona que es, por lo que nos representa. Y yo creo que eso nos motivó a todos para llegar a donde estamos ahora. Así que ahora, sigue trabajando nomás. Voy a apoyarlo. Este fue el personaje que nos llevó para arriba y para abajo. Loco, viajamos más horas en su auto que caminando por alguna parte de este lugar. Así que, viejo. Te recorrí en todos los lugares. Conociste la comuna en un solo día. Haste famoso. Imagínate. Y ya era hora de volver. Si queríamos llegar al bus que nos esperaba en Talca, teníamos que viajar temprano. Sí. Si queríamos. Si queríamos que viajar. Si queríamos que viajar. ¡Gracias! ¡Gracias!